Casi tengo que esperar Que me vengas a buscar Me gusta cuando vienes pero mucho más me exites y te vas Otra vez lo arruiné Casi nada lo hago bien Delirando fantasías que nunca en mi vida voy a comprender Y tal vez mañana intenté recordar Una noche sin principio y sin final Dando vuelta sola en mi habitación Creo que entregarme es lo mejor Casi siempre me aleje Casi siempre me aleje De las cosas que hacen bien Delineando las mentiras con las que algún tiempo atrás te conquiste Y tal vez mañana intenté recordar Una noche sin principio y sin final Dando vuelta sola en mi habitación Creo que entregarme es lo mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Y aunque mis caminos trate de reconstruir Buscando las huellas que hicieron esto de mí No creo que nadie me deba explicación Pues soy... Un impostor Uniposto 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 ¡Olimpondar! He dejado mis tierras, he venido hasta acá No me quedan más piedras y nada que tomar Las miradas me asustan en este nuevo lugar Pero cuento mis días a volver a empezar Y si vuelvo a encontrarme, ¿qué se ha encontrado? Y si vuelvo a encontrarme, ¿qué se ha encontrado? Y si vuelvo a encontrarme, ¿qué se ha encontrado? Y si vuelvo a encontrarme, ¿qué se ha encontrado? Y si vuelvo a encontrarme, ¿qué se ha encontrado? Y si vuelvo a encontrarme, que sea con vos Música 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 con la certeza de que todo anda mal y no va a mejorar poder levantar sabiendo que ya no hay vuelta atrás y nada va a cambiar y nos queda salir a divertirnos una vez más y nos queda salir a tomar la noche se va mi desayuno me dice que esto ya fue que espera el día después voy a trabajar mi cabeza no para de girar no lo vuelvo a llamar y nos queda salir a divertirnos una vez más y nos queda salir a tomar y nos queda y nos queda y nos queda salir a divertirnos una vez más y nos queda salir a tomar y nos queda crédito en el teléfono para hablar y nos queda una fiesta más y nos queda y nos queda y nos queda Música Voy a ir a parar y no lo sé Y eso está bien Voy pensando si me vas a acompañar Y ya lo sé Y me pone bien Estar con vos Más allá de todo lo que nos pueda pasar Tu obsesión Mi temor Desde lo más hondo de mi desesperación Es para vos Mi decisión Mi decisión Música Se hace tarde y no me quiero ir a dormir Si no estás Junto a mí Las nubes ocultan los rayos del sol Y tu amor Da el calor Para crecer Música 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 a pasar tu obsesión, mi temor, desde lo más hondo de mi desesperación, es para vos mi indecisión, dónde está tu amor, le preguntaron a él y sin contestar se fue y sin contestar a él y sin contestar a él y sin contestar se fue 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 si pudiera yo olvidarme de tus besos, de las cosas que vos me hiciste sentir y sin contestar se fue 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 y no lo puedo y sin contestar se fue 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 y sin contestar se fue